Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título nuevo y renovado y vamos ahora a Hebreos, solo que en el capítulo 8 nos toca en esta oportunidad y los versículos 10 al 12 dicen así estos versículos Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo ¿Qué nos enseña esta parte sobre la naturaleza del nuevo pacto? Veamos dos puntos importantes Aquí habla que la ley de Dios ahora no iba a ser escrita o no iba a permanecer más en dos tablas O en algún pergamino o en algún rollo allí o en una escritura para guardarlo allí La intención de Dios es que aún en el nuevo pacto Como todo es mejor, también la ley de Dios no debe estar allí a un lado, sino en el corazón Pero ¿de dónde viene esa idea? Esa idea no es precisamente nueva en el sentido que se dio a conocer en el Nuevo Testamento No, ya estaba Leamos Jeremías capítulo 31 y versículos 31 al 34 Dice esta parte de Jeremías Es aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá Ahora explica No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto Porque ellos, y luego explica esta parte clave Invalidaron mi pacto Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová Por este es el pacto, o por eso es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová Y luego viene, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo Conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados Entonces, vemos acá que el Señor ya había dicho a través de su profeta Jeremías Que en el nuevo pacto, la ley de Dios no iba a cambiar, ni mucho menos ser abolida Más bien ahora, se iba a procurar que esa ley estuviera en la mente y en el corazón De todos aquellos que en algún momento decidimos aceptar a Jesús como nuestro salvador personal Y ahora nos entregamos a Él y ahora decimos, Él es nuestro sumo sacerdote Él es nuestro sustituto, Él es nuestro abogado Y ahora decimos, ya la ley está en mi mente y en mi corazón ¿Por qué? Porque nosotros ahora sabemos que la función de la ley es mostrarnos el pecado Entonces ya no tenemos que ir para ver qué dice la ley Ahora la ley debe estar en nuestra mente y nuestro corazón Y una vez que esté allí, entonces ya nosotros decimos Esta es la voluntad de Dios o esta no es la voluntad de Dios Esto agrada a Dios o esto no agrada a Dios Esto es obediencia a Dios o esto es desobediencia al Señor ¿Y por qué lo hacemos? No para ganar la salvación Lo hacemos porque ahora ya comprendimos que la gracia del Señor nos ha perdonado Nos da ahora la oportunidad de tener acceso directo al Padre Y en correspondencia a eso concluimos, como dice la palabra del Señor Que amamos tanto al Señor que entonces vamos a guardar sus mandamientos Porque están en nuestra mente y en nuestro corazón Pidamos al Espíritu Santo que escriba en nuestra mente y en nuestro corazón La santa ley de Dios Que Dios te bendiga Soy Ebre Roblero, recuerda hoy es el día de tu salvación Amén 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 Amén